¿Cómo desbloquear la elástica de Ronaldinho en el fútbol? Primer paso, tienes que tener unos tenis Nike Y tiempo ¿Entendiste el chiste? Nike, tiempo Lo siguiente es tener una playera amarilla De preferencia que sea la de Brasil porque Ronaldinho nació ahí Pero ojo, si tienes la de la América, ni siquiera lo intentes Porque recuerden, que la América Después tienes que darle like a este video y compartirlo con tus amigos Que chagarreta contigo Aprenda a bailar samba como el buen niño Y así no eres bueno en esto, mínimo aviéndote unos pasos de cumbia Salsa ¡O reggaetón! Ante toda situación, mantén siempre una sonrisa Oye, ¿qué crees? Estábamos echando la reta y tu balón se ponchó Oye, amigo, 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 ¿qué crees? Tu cachorrito, el solo vino, lo atropelló un carro Perdón Sé un máster en el crossbar challenge ¡Felicidades! Has desbloqueado la elástica de Ronaldinho No olvides suscribirte y activar la campanita ¡Bye!